Luis, buenos días. Bueno, nuevamente les presento a una mujer muy importante que está realizando un muy bonito trabajo aquí en la ciudad de Nueva York con una entidad. Ella, pues, le tocó el corazón cuando vio toda esta situación con los niños guayus en Colombia, en La Guajira, precisamente en uno de los sectores que queda en la frontera con Venezuela, donde todos estos niños y toda esta comunidad, pues, estaban muriendo de sed y de hambre. Entonces, Pilar, pues, tomó cartas en el asunto y está realizando una hermosa labor para ayudarlos. Le damos la bienvenida a Pilar Barú de la Asociación ProSoa, quien está con nosotros en Mundo Nerradio y Miami Despierta. Pilar, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todo el público que los escucha esta linda mañana de viernes. A ver, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo nació la idea? ¿Qué fue lo que vio? Cuéntanos la historia. Pues, un poco, empezar por contarle a todo el mundo que hace un poquito más de dos años empezamos a leer y a investigar un poco sobre el tema de lo que sucede en Colombia con los grupos indígenas. Y en ese ejercicio con dos abogados con los que estábamos trabajando, que estaban haciendo unas pasantías aquí en la ciudad de Nueva York, entendimos un poco que todo lo que estaba sucediendo en la Guajira y que, además de eso, el grupo Guayú es el grupo más grande, ese grupo indígena es el más grande que hay en Colombia, tenía unas necesidades absolutamente increíbles comparado con otros grupos, por la misma cantidad de personas que viven en el desierto y todas las pesadumbres que tienen que pasar. Y en ese ejercicio decidimos abrir una fundación que pudiera hacerle una contribución al tema de etnia, específicamente de desarrollo sostenido para todos los niños con tema de educación y, bueno, poder hacerle una contribución al país a través de tema de responsabilidad social. Sí, Pilar, cuando ustedes hablan de llevar agua a los Guayú, pues es una operación bastante grande. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, nosotros, aprovecho además porque quiero hacer una invitación muy especial para todos los colombianos, que aunque no estén físicamente en la ciudad de Nueva York y los que están aquí, para responderte a tu pregunta, nosotros este 14 de mayo vamos a hacer una gala benéfica aquí en la Universidad de Nueva York, donde pensamos recoger fondos que vamos a aportar para la instalación de un sistema solar, unas plantas de extracción de agua solar en la Alta Guajira, específicamente en la región de San Francisco. Ese es un tema que nosotros que hemos hecho varias jornadas de salud, que hemos estado en la Guajira en diferentes ocasiones haciendo diferentes temas de trabajo en campo, decidimos que esa es una de las poblaciones con las que hemos venido trabajando y allá es donde queremos llevar agua a través de ese sistema. Es un sistema costoso, pero es un sistema que sirve para largo plazo. Hemos hecho varias cosas y yo creo que todos los colombianos han visto la tragedia del pueblo Guayú en estos días en las noticias porque todos los medios y todas las organizaciones están tornando su cara hacia la Guajira y eso es importante porque es que la necesidad es enorme, enorme. Y una de las cosas que uno piensa es cuando uno hace seguridad alimentaria, bueno, les está llevando un poco de comida, si les está también llevando bolsas o agua en botella, pues también les está ayudando a solucionar un tema, pero de unos días, porque esas cosas se terminan. Si les llevamos salud, que les hemos llevado salud, el año pasado hicimos tres jornadas de salud con tres diferentes entidades, amigas, les ayuda a uno a aliviar otros temas, pero en realidad lo que ellos necesitan es agua porque si tienen mejor calidad de agua, pues la salud va a mejorar, van a poder regar algunos de las semillas y de los liberos que ellos tienen en desierto para que puedan obtener algunos productos y haya más sostenibilidad, que es realmente la primordialidad de estos temas. No, y la dignidad, Pilar, usted se imagina una jovencita, una niña, una mujer, cuando tiene el agua, cuando esto hace parte de la vida y que debería ser normal en todo el mundo. Esto sucede mucho en África y hay organizaciones que también se están dedicando en diferentes países de ese continente para llevarle agua a las poblaciones que no lo tienen y que la falta de agua causa muchas enfermedades. Pilar, ¿cuánto vale esta planta solar? Déjenme, ya le digo, pero quiero hacer énfasis en algo que usted acaba de decir, que no quiero que se me escape la idea que me parece fundamental. Usted habla de la dignidad y habla de los proyectos que hay en África. Me parece bueno contarle a los colombianos y a toda la comunidad latinoamericana que lo escucha a ustedes en Miami, aquí en Nueva York, dos cosas que son esenciales con este tema del pueblo guayú en la Guajira, Colombia. Todos los días escuchábamos que la Fundación Billy Melinda Gates y otras fundaciones internacionales muy importantes tienen enfocado el tema en África. El tema de lo que está pasando en la Guajira es tan grave o más grave de lo que está sucediendo en África. Uno realmente se complace de ver que finalmente, por lo menos lo que es el gobierno nacional y lo que es el pueblo colombiano estando dentro de la geografía colombiana se ha compadecido con este tema y le ha puesto dignidad al tema. Pero a nivel internacional el colombiano sigue siendo muy, muy desentendido del tema. Tocarse la mano, ponerse la mano en el corazón, tocarse el bolsillo para decir vamos a hacer algo por la Guajira es un tema que todavía la gente no lo entiende. El tema de filantropía por hacer algo por la humanidad no es todavía una cosa que esté muy cercana a la idiosincrasia colombiana y más al colombiano que está por fuera. Y ahora para contestarle su pregunta de cuánto cuesta un sistema puede costar casi 200, el equivalente a 250 mil dólares. Pero esos sistemas funcionan de una manera estratégica porque no se pone una sola planta chiquita donde se extrae agua, se limpia con paneles solares, sino que se ponen varias porque esas van a suplir todo lo que son las diferentes rancherías que están alrededor. Pilar, ¿la extracción de agua es desalinización o es agua de la humedad del aire? No, es agua que se extrae del suelo subterráneo. Cuando sube el agua, los paneles solares, el calor de los paneles solares limpia el agua y ese es el agua que se consume. Ustedes van a hacer este 14 de mayo una gala que se llama Spring Gala 2015 de Agua para la Vida en Nueva York. Pero los que no estamos en Nueva York y queremos y nos duele la Guajira, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, se llama Agua para la Guajira, para hacer la corrección, si usted que Agua para Nueva York. Y sí, les cuento y los invito muy, muy especialmente para que visiten la página de la fundación, que es www.prosowa.org y les explico a la gente que quiere decir ProSowa Pro de Proyectos sobre Sostenibilidad y también en la página de nuestro ente fiscal. Nosotros tenemos un aliado fiscal para temas de transparencia de dinero que se llama Caring for Colombia, que es una organización muy grande a nivel internacional. En las dos páginas de las dos fundaciones se encuentran el link donde dice dona. Entonces, en cualquiera de las dos páginas, y contraria a los colombianos, si usted dona 100 dólares, si usted dona 200 dólares, lo que usted done tiene exención de impuestos aquí en los Estados Unidos. Es un aporte que ustedes le están haciendo a la humanidad. Y hay una frase que quiero compartirles a todos los colombianos. La traducción no suena tan bonita como es en inglés, pero es muy cierta. Charity, it is not charity, it is humanity. De verdad, no es caridad. Es parte del tema de humanidad de todos los seres humanos. Y vuelvo a utilizar una frase muy linda que ustedes acaban de utilizar como periodistas. Este es un tema de dignidad. Bueno. Charly, la última, la última. Quería preguntarle a Pilar, ¿van a traer unos indios huayús para que hagan una exposición y vendan unos artefactos acá? Cuéntanos un poquito de eso antes de despedir. Sí, Charly. Van a venir unas indígenas de una fundación que se llama Andichi Huaya. Están ubicadas en la Alta Guajira, que es realmente donde nosotros hemos venido haciendo labor social. Y las señoras van a traer sus artefactos y artesanías. Y lo que se venda en el Silent Oxygen de esa gala benéfica el 14 de mayo, es 100% de eso es para ellas. Vienen con mucho sacrificio. La idea es promover la cultura, los colores de la Guajira, todo lo que es ese trabajo de ellas para poder sobrevivir el día a día. Repítame el nombre de la página web. Una, una. www.prosowa.org www.prosowa.org Sí, señor. Pilar, muchísimos éxitos y que puedan lograr todo esto que se están proponiendo para el bien y lo que fue la palabra de hoy, dignidad para el ser humano, que es lo que se merece en cualquier parte del mundo. En este caso estamos hablando de esta fundación que está trabajando en la Guajira y para los Guayú. Muchos éxitos y un abrazo grande desde Miami Despierta. Muchas gracias y feliz mañana para todos ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir.